Me quiero a ti, sería siempre igual tu amor por mí, por eso me voy. No te olvido de mí, lo sé mi amor, tu recuerdo, yo guardaré. No te olvido de mí, lo sé mi amor, tu recuerdo. No te olvido de mí, lo sé mi pasado, que estás tú. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. Y que tengas todo lo que soñaste ayer. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No te olvido de mí, lo sé mi amor. No me olvido de mí, lo sé mi amor. Amén. Amén.